Buenos días a todos los hermanos. Bueno, esto es otro video más. Primero que nada voy a disculparme con algunos hermanos que me han llamado, me han dicho, voy a culpar a darles a las publicaciones que en cualquier momento le trancan. Pero bueno, pienso que por esto no me metan preso, porque esto es todo mi derecho de yo decir lo que siento con esto, con el problema de este cachis, la canción de este muchacho. Y lo voy a hacer por parte. Y de las partes que voy a decir, las voy a decir porque sencillamente yo soy un joven. Desgraciadamente he perdido mi vida aquí en Cuba, pero soy un joven, me considero joven todavía. Soy del campo y sé lo que se vive en el campo. Bueno, empezamos con el video. La primera cosa que voy a tocar aquí de este video es esto. Hacer es que ahí muestran personas felices. Lo vas a ver ahí. Para que todo el mundo vea Cuba. Pero estamos así para que todo el mundo vea. Esto va a salir en el video para que todo el mundo vea. Este video ha generado bastantes polémicas entre las personas que tienen síndrome de estocomo, porque yo no puedo pensar otra cosa, y en las personas que tienen dignidad. ¿Por qué yo veo esta parte mal? Primeramente porque yo soy del campo, sé la opinión de las personas, de hecho hice un video hace poco, donde voy al campo y le pregunto a las personas si son felices, te lo pongo aquí, saca tu conclusión y después seguimos. ¿Por qué eres feliz en este país? ¿Por qué eres feliz? Feliz en un concepto de... De mí. Vamos a feliz del pueblo. ¿Y te sientes bien? ¿Pero no estás feliz de vivir en el sistema que vivimos? No, te matas. Gracias, hermano, bendiciones, ¿eh? ¿Tienes feliz en Cuba, Zunga? ¿Por qué eres feliz? ¿Por la familia y tú? ¿Por el sistema eres feliz? ¿Te paga bien el sistema? A partir de este mismo. ¿Cuánto te vienen a ti todavía del sistema? Ni te empiezas a pagar ni te van a hacer nada. No sabes cuándo. No, que sí, pero... Ya, eso es todo, gracias, hermano, ¿eh? ¿Es la verdad que está cumpliendo el nombre? ¿Está cumpliendo el nombre? ¿Está cumpliendo el nombre? ¿Está cumpliendo el nombre? ¿A qué te voy a decir? Gracias, hermano, será. Bendición. Feliz. ¿Por qué no eres feliz? Por las condiciones en las que vivo, con una niña enferma. No puedo ser feliz así. Ay, yo no tengo nada más. ¿Eres feliz aquí en Cuba, ¿eh? Estoy feliz porque, bueno, tengo mi familia, tengo mi... Pero no estoy feliz en las condiciones que vive. Pero en las condiciones que vive esta señora. Yo no puedo ser feliz en un país donde la juventud se troncha. La juventud aquí no tiene futuro, no tiene nada. Aquí en un país así no se puede ser feliz. De ninguna manera no se puede ser feliz. En las condiciones que vive uno mismo. ¿Está un gran año? Y si... Sin comida, sin nada. ¿Cómo vas a ser feliz en un lugar donde no tiene futuro? ¿Y tú? ¿Y tú vas a bañar? ¿Y tú vas a bañar? ¿Y ahí no aparecen los materiales? ¿No hay comida? No hay nada. Entonces, la gente va trabajando, no tiene nada. Así no se puede ser feliz en ningún país, se puede ser feliz así. Gracias, hermano. En este país no se puede ser feliz. Gracias, hermano. ¿Sabes el criterio de algunas personas que están en el campo? Yo lo dije hace rato. Lo subí. No tuvo el impacto que tenía que tener. Pero bueno, yo no hago las cosas por lágrimas ni nada de eso. Eso es de las cosas que quería tocar porque en el campo ya las personas no tienen lágrimas. Van a hablar de todo lo que sufre una persona ahí. Porque contra el que no tiene nada, también sufren las consecuencias de la represión, las consecuencias de la muerte. Yo represento, si algún día representaría algo, a esa juventud que vive en los campos, que no tiene nada, absolutamente nada. Y que mayormente pasa la vida tomando porque no tiene significado en su vida, no le encuentra significado. Entonces, por eso, es una de las razones que yo veo que esta canción sea una falta de respeto hacia las personas que tienen dignidad. De las otras cosas que quiero conversar y dar mi punto de vista es que, señores, ese muchacho dio dinero. Las personas que tienen síndrome de estocomno lo defienden y dicen, ay, que no sé quién. Primero, ese muchacho no tiene que darte nada. Eso es lo primero, es la parte de las cosas. Porque a ti para darte está el gobierno. El gobierno está ahí para que tú no tengas que, para que no tenga que venir un extranjero a darte dinero a ti por miseria y entorinarse. De lo segundo, que nadie se le olvide que aquí las personas que ayudaban a las personas con medicamentos, como Pedro López, un ejemplo, que hoy está exiliado porque lo hicieron por eso, han sido arrestados en reiteradas ocasiones, han sido amenazados en reiteradas ocasiones y se le han ocupado las donaciones que han hecho. Nadie me puede discutir. Pero que no podemos olvidar que actualmente, ahora recientemente está Inietes, presa por un traje, mientras que ese muchacho se pasó con nuestra bandera, hizo lo que dijo ahora con la bandera y no le hicieron nada. Inietes, sencillamente es una pobreidad, es culpa que te diga así, pero bueno, es una persona que no tiene los recursos que tiene él y él es un delincuente que tiene dinero. Bueno, esto te va a demostrar muchas de las cosas. Por esas y muchas razones más, para mí eso es una falta de respeto. Espero que mi criterio no le moleste a las personas porque hablo, también hablo como rapero y esto va a ir directo a Leñel. Mi hermano, a ti yo no me acuerdo que a ti te habían arrestado aquí en Cuba o que, no sé, que has tenido un alto de repugio en tu casa, no sé. No vi en esa canción que diga un mensaje libertado a los hermanos que están cumpliendo. Por eso sencillamente, para mí, eso es una falta de respeto. Esta es mi opinión, espero que las personas respeten mi opinión, como yo he respetado las de las personas y nada, lo dejo aquí. ¡Gracias!